Música Muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a conocer a los protagonistas y personajes de la película Rock One, una historia de Star Wars que se estrena el próximo día 16 de diciembre en España. Así que sin más, ¡Comenzamos! Música Jean Esso, interpretada por Felicity Jones, es acusada de ser una delincuente callejera. Ella es la protagonista de Rock One. Su misión será conseguir los planos de la estrella de la muerte. Y en palabras de Kenlyn Kennedy, Jean es una superviviente que ha sido arrestada por la rebelión y a quien se le ha dado una segunda oportunidad para ser útil y así conmutar su sentencia. El actor Diego Luna se pone en la piel de Cassian Andor. Es un oficial de inteligencia de la Alianza a cargo de proteger a la volátil Jean Esso en su misión secreta. Es un tipo confiable y comprometido con experiencia en combate. Suele ser callado y discreto, pero es muy analítico. Donnie Yen es Chirrot Inhui. Mi personaje no ve, pero siente con el corazón. Esto es lo que dijo Donnie Yen para referirse a su personaje, quien es un formidable guerrero Jedi. También se convierte en una especie de guía espiritual y mentor para los rebeldes que se acercan a él. Bates Balbus es interpretado por Jiang Wen. Es el cómplice inseparable de Chirrot Inhui y uno de los asesinos a sueldo más temidos del imperio. Jugará un papel importante en la misión suicida para robar los planos de la estrella de la muerte. Body Rock es interpretado por Riz Ahmed. Es probablemente el más humano de los personajes que veremos en Rogue One, donde tendrá que luchar y controlar su temperamento para destacar como uno de los pilotos más capacitados de los rebeldes al momento de conseguir los invaluables planos del arma asesina del Imperio Galáctico. ¿Puede haber una nueva película de Star Wars sin un droide? Pues por supuesto que no. Aquí tenemos a K-2SO. Es la nueva adición al arsenal de robots de la saga. Fue creado para las fuerzas armadas del Imperio Galáctico, pero en algún momento termina uniéndose a la alianza rebelde para restaurar la antigua república. Forest Whitaker es Sao Guerrera. A este personaje lo conocimos en The Clone Wars y es el único personaje de la serie animada que da el salto a la pantalla grande con Rogue One. Es un guerrero que presta sus servicios a los rebeldes, pero que en algún momento de la película será acusado y perseguido tanto por la alianza como por el Imperio. Ben Mendelsohn interpreta a Orson Krennic. Hay malos y malos, pero este es bastante cabroncete, porque es el principal enemigo y villano de Rogue One. Sirve en el Imperio Galáctico como director de la División de Armas Avanzadas del Ejército durante la Guerra Civil Galáctica. Su responsabilidad es la seguridad de la Estrella de la Muerte, pero sabiendo lo que pasa después, ya sabemos que su misión fracasa. El gran Max Mikkelsen será Galen Erso, y él no solo es el padre de Jyn Erso, sino que también es uno de los científicos más reconocidos del Imperio y el inventor de las armas más potentes de la galaxia. Por alguna razón, Galen se convierte en el hombre más buscado por el Imperio y los rebeldes. Y hasta aquí llegamos hoy, estos son los personajes de la película Rogue One, una historia de Star Wars que espero que mole porque la verdad es que tiene muy buena pinta. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, da like, comparte y suscríbete. ¡Adiós!